El Arte de Hacer Foncar Borracha en esta cantina, tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición Borracha en esta cantina, tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición Corazón, corazón, ya no sufras tampoco O licor, o licor, quítame la vida Corazón, corazón, ya no sufras tampoco O licor, o licor, quítame la vida Si estoy borracha, si estoy perdida, eso es por ti De cantina en cantina, voy acabando mi vida Borracha en esta cantina, tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición Borracha en esta cantina, tomando varias cervezas Corazón, corazón, ya no sufras tampoco O licor, o licor, quítame la vida Corazón, corazón, ya no sufras tampoco O licor, o licor, quítame la vida Toma Toma Ocheve Brullo de la Cruz El chinito maravilloso Pica, pica, dale, dale, juega, juega Toma Eso Para tus padres Renan Chihuahua Inés Belgar Nos vemos en Italia Isabel, Rocío, Maruja, Isabel La familia Chihuahua Así, 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 así Y goza conmigo corazón ¡Bienvenido, donna! Italia, Perú Perú, Perú, Italia ¡Arriba!